Música Hola, buenas noches Qué lindo verlos de nuevo y tan pronto Música Abrázame La noche está por comenzar Abrázame No esperes que no vengo por más Abrázame Esta será la última vez Que hay canto amigo para el sueño y me vista tu piel Abrázame Esta es la habitación Ponga una vez Los sueños de tu dolor Abrázame Música 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 Música